Y ya regresamos a la segunda parte del programa Escuadrón Musical, el programa más visto de todo, Aguascalientes, nada más y nada menos que con nuestros invitadasos desde Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, el mejor grupo cierreño y saben que el más joven, ellos son los ninis. ¡Uh! ¡Un aplauso muchachos! ¡Bienvenidos! Muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir a esta su casa, Escuadrón Musical, pero ¿qué les parece? Primeramente, si se presentan de este lado, tenemos a... Buenas tardes, gracias por la invitación, yo soy Paula Bundes, soy armonía y segunda voz de la agrupación. ¡Échale mi Paul! ¡Uh! ¡Aplausos muchachos! A ver, tenemos acá de este lado. Este, igual gracias por la invitación. A ustedes por venir. Gracias por, es un honor estar aquí en el programa. Yo soy Jorge Olvera, soy primera voz del grupo Los Ninis. ¡Uh! ¡Cántale, cántale! A ver, de este lado muchachones. Buenas tardes, yo soy Dorian Chávez, soy requinto del grupo Los Ninis. ¡Ay! Tiene nombre de artista, Dorian Gray. ¡Ay! A ver, usted, bienvenido. Mucho gusto. Soy Carlos Padilla, un saludo muy especial para la raza de la punta cosío y un verdadero placer estar aquí con ustedes. ¡No! ¡Bravo muchachos! ¡Bienvenidos! A ver, a ver, sacúdense por favor, porque no quiero que se me vayan a poner nerviosos. Vamos a iniciar con la pequeña entrevista que siempre les hacemos. La verdad es que a mí me gustaría que le platiquen a la gente. Yo estuve leyendo su trayectoria, pero obviamente pues me gustaría que de su ronco pecho le puedan decir a las personas cómo inicia el proyecto de Los Ninis. Sí, nosotros somos un grupo de Pabellón de Arteaga. Iniciamos hace tres años, por allá en mayo del 2016. Lo iniciamos al lado de mi amigo Paul y otro integrante. Pues ya llegamos tres años, últimamente hicimos cambio de músicos y pues aquí seguimos echándole ganas. O sea, que eres nuevo en la agrupación. No, yo soy el más viejo de todos. ¡Ah, no! ¿Cuántos años tienes? En el grupo nada más. En el grupo. Tengo 19 años. Ok, fíjense que les platico rápidamente ahí en casita que justamente es una de las agrupaciones más jóvenes que ha venido a Escuadrón Musical porque tenemos, bueno, según lo que leí, hay personas... ¿Quién es el que tiene 16 o 17, Oyaku? Dorian tiene 17. 17. Y de ahí, ¿hacia dónde? Yo tengo 19. ¿Qué sí? 22. 22. Yo tengo 19 años. Ok, miren, entonces, eso es algo que me llamó muchísimo la atención. Ahorita que venía entrando ahí corriendo, escuchaba hasta allá afuera. La verdad es que me quedé muy sorprendida de la calidad musical que nos vienen a traer el día de hoy. Muchachos, me gustaría que me platiquen un poquito. Ya sabemos que en el año 2016 inicia la agrupación de los ninis. Obviamente tienen dos sencillos y tienen en puerta una canción que ya grabaron, pero que quieren hacer video y que esperamos próximamente lo puedan traer aquí a Escuadrón Musical para estrenarlo. Y saben qué, es algo que me llama mucho la atención, es que ya han hecho como aperturas de bailes y han trabajado con algunos de los grandes. Platíquenos de esta experiencia. Sí, de hecho, a lo largo de estos tres años tenemos un disco, sacamos un disco en diciembre, creo, el diciembre pasado. Tenemos un sencillo en todas las plataformas digitales, en Spotify. Y ya ahorita estamos por sacar dos sencillos. Es un corrido y un sencillo para todos los dolidos, para los enamorados, que se llama Tonto Ilusionado. Y pues sí, nos ha tocado trabajar con grandes artistas. Uno de ellos es, como lo platicabas tú, Adán Romero. Hemos andado de gira con él y nos tocó en una ocasión abrirle a Alfredo Olivas ahí en Pabellón de Artega y estuvo muy padre. Padrísimo, el patroncito, no, 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 exitazo, exitazo rotundo. Seguramente ese baile yo creo que ha sido de los más conmemorativos o que más ha marcado su carrera, ¿no? Sí, es el que más nos ha emocionado estar ahí y pues sí, está chido, abrirle a gente así. Pero, por ejemplo, en el caso de nuestro queridísimo Adán Romero, para la gente que no sabe quién es, ¿qué cantan? Solo un día, vuelve a mí, solo... Ah, bueno, para que lo ubiquen. Entonces, cuando trabajan con Adán Romero, ¿ustedes son sus músicos o cómo? No, o sea, estábamos de gira con él y abriamos sus conciertos. Sus conciertos. ¿Cuánto tiempo duraron así los niños? No, fue mucho, fue más o menos unos cuatro eventos que anduvo de gira aquí en Aguascalientes y anduvimos con él. O sea, en todos los aledaños de la ciudad, hidrocalidad. No, pues la verdad, eso me emociona bastante y yo creo que esto es como parte del crecimiento de todas las agrupaciones hidrocalidas, que yo creo que hay talento, solo falta apoyarlo. Entonces, para eso hacemos este programa con todo el amor y el respeto, para que la gente, empresarios y más personas vean la calidad que tenemos musicalmente hablando en Aguascalientes. Muchachos, ¿alguno de ustedes compone? Sí, Paul es el que ha compuesto la mayoría de los temas que tenemos del disco y de los que se vienen. Ok, pues platícanos un poquito, a ver, ¿de dónde sale la inspiración? ¿De dónde llega? Pues, la inspiración... ¿Adolorido? ¿Romántico? ¿Qué es lo que compone? De todo, de todo ahí lo escribimos. Hay veces que uno está enamorado y escribe muchas canciones de amor o incluso a veces no necesita uno estar enamorado, simplemente llega la inspiración y pues corridos de desamor, de amor, de todo le hacemos. Como menciona mi compañero, en el disco que grabamos de 10 canciones, vienen cuatro composiciones mías. ¿Cuatro? Cuatro composiciones. Y algunos covers. En este disco que se viene, vamos a sacar cinco sencillos, donde, bueno, vamos a intentar meter canciones inéditas del grupo y algunos covers que les vamos a presentar el día de hoy. ¡Ay, este arroz ya se está cociendo, muchachos! La verdad, yo ya me estoy emocionando porque, aparte con la canción que vamos a arrancar, es una de mis canciones favoritas, es un tema sasa, sasa, saso, de la madre de todas las bandas, pero escucharlo con los minis al estilo 100% cerreño, o sea, la verdad es que le da otro énfasis completamente. ¿Quiere verlo? ¿Ya quieren cantar, muchachos? ¡Sí! Es que anímense, activen a la gente que está comiendo porque se les va a tolar el platito de frijoles a que no abran. Oigan, platíquenme antes de que nos veamos a un musical, sí me gustaría que me dijeran cómo nació la idea del cierreño, ¿a quién se le ocurrió? Primeramente, bueno, en ese tiempo yo estaba con otro integrante que hace poco salió del grupo, andábamos así en los restaurantes tocando él con su guitarra y yo cantando y así. Entonces, en ese tiempo se empezó a poner de moda este género, el cierreño de Ariel Camacho y todo eso. Entonces, a mí me salió esa idea de, como era un grupo que no se ocupaba, meterle mucho dinero, muchos instrumentos, porque aparte de todo, pues siempre ha faltado el apoyo en los grupos y así. Entonces, nos salió la idea de hacer este grupo cierreño, publicamos que se ocupaban guitarristas, bajistas, entonces ahí conocimos a Paul, entonces ya empezamos. Se unieron. Nos unimos, empezamos a ensayar y todo, y así empezó y pues hasta ahorita aquí andamos. A ver, yo quiero aclarar algo muy importante, me acabas de decir algo que me llegó al Cora. ¿Cómo que no hay quien los apoye? A ver, y luego Escuadrón Musical, ¿para qué se hizo, muchachos? Sí, sí, sí. No, no, la verdad que cabe destacar que aquí en Aguascalientes, yo creo que es de los primeros programas que apoya al talento hidrocálido y no tiene ningún costo, ¿no? Entonces, esta es como la plataforma excelente para ir a presentar lo que saben hacer. Así que ahora sí que nada más es paciencia, tiempo y dicen, vámonos Escuadrón Musical, ¿ok? Así que no andan diciendo que no nos apoyamos, ¿ok? Muchachos, ¿qué les parece si nos vamos ahora sí con esta rolita que yo sé que a más de dos nos va a llegar hasta el corazón? Esto dice en la voz de los ninis, tus palabras. Así que arránquense, muchachos, échenmelo con permuada. ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¿Ves, muchachos? Oigan, ¿saben qué? Ahorita me estaba haciendo un facelive y fíjense que resulta que muchísimos artistas nos están viendo. Entre ellos está Conjunto Incontrolable, sus parientes, que son también de allá de Pabellón. Un saludo para todos ellos. ¿Y saben también quién me escribió? Me escribió nada más y nada menos que los chicos de la Ola Norteña. O sea que hay gente viendo este programa. Mis chavos, muchísimas gracias por la primera canción que nos acaban de hacer con muchísimo cariño. Pero vamos a la segunda pausa de la tarde. Y al regresar tenemos más música completamente en vivo del grupo... ¡Los Ninis! ¡No le cambien! ¡Vámonos! Vamos a ver una canción de lo que trae a su repertorio. Aquí seguimos sus amigos Los Ninis. Por ahí saludos a toda la familia que nos está viendo. Se lo enviamos. Se llama Juro por Dios en lo que traemos. Se lo enviamos. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú. Ya no lo vuelvo a hacer. Me enamoré, me ilusioné indebidamente. De haber sabido, no te metías en mi mente. Mi corazón no resistió por tanta tristeza. Hasta lloró, se marchitó de tanta pena. Juro por Dios, juro por Dios, que me sirvió de experiencia. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú. Ya no lo vuelvo a hacer. Porque cuando más te amaba, destrozaste mi alma sin decir por qué. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú. Ya no tienes perdón. Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste con mi corazón. Voy a sanar de tu maldad, estoy seguro. Voy a querer, voy a querer y me querrán, yo te lo juro. Mi corazón no resistió por tanta tristeza. Hasta lloró, se marchitó de tanta pena. Juro por Dios, juro por Dios, que me sirvió de experiencia. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú. Ya no lo vuelvo a hacer. Porque cuando más te amaba, destrozaste mi alma sin decir por qué. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú. Ya no tienes perdón. Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste con mi corazón. Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste con mi corazón. Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste con mi corazón. ser como remontándome allá, allá por Mazatlán, con un refresco de esos de los oscuros, que uno, sí, de esos de los que les pone unos hielos y saben bien ricos, así, oye, qué vocerrón te encargas, ¿de dónde sale ese? ¿De dónde salió todo eso? ¿Estudiaste canto o qué onda? No, yo desde chiquito pues empecé a cantar por mi papá, mi papá cantaba, pues era la voz gemela de los Freddys, tiene varios discos y yo empecé a cantar por él, yo ensayaba con él y todo. Oye, pues qué padre, la verdad es que a mí esto de que apoyemos a los talentos me encanta bastante y ¿sabes qué? Que la plataforma principal es que desde la casa los papás los apoyen, ya vieron que en la voz que salió este niñito del Llano Aguascalientes y la verdad nos sorprendió porque voltearon los tres coach y es un talento 100% hidrocálido. Entonces, muchachos, vamos por buen camino, la verdad es que en Aguascalientes yo creo que ya competimos con Mazatlán, Sinaloa, que es el mero mero donde salen las agrupaciones grandes, pero aquí en Aguascalientes también tienen todo para ir por todo el fulgor, muchachos, ¿no? Muchas felicidades, un aplauso para ustedes. Muchas gracias, gracias. Ay, no se me pongan nerviosos. Oigan, pues la verdad es que a mí sí me gustaría que le platiquen a la gente qué es lo que los diferencia de las demás agrupaciones. ¿Por qué tendríamos que contratar a los ninis? ¿Cuál es el plus que nos ofrecen en los eventos? Yo pienso que, pues más que nada el estilo que traemos, traemos de todas para bailar, de dolidas, corridos, de todo. Siempre nos ha gustado tener nuestro propio estilo, hacer las canciones así a como estamos tocando nosotros. Y, pues, últimamente hemos tenido muchos eventos y así. Entonces, yo pienso que el grupo que hemos hecho crecer a lo largo de estos tres años, pues siempre hemos tenido nuestro propio estilo y, pues, con mucho cariño seguimos compartiéndoles nuestra música. Ok, muchachos, todo tiene como un auge, un inicio, algo intermedio, un clímax, algo que tiene que fluir. Ya nos platicaron cómo inicia los ninis. Entonces, ahora, ¿qué meta o cuál es el siguiente paso que sigue para esta agrupación? ¿Quién quiere hablar? Él, yo, yo. A ver, sin miedo. No, pues, como dice mi compañero, pues, hemos tenido muchos eventos y a lo largo de estos tres años nos hemos enfocado en música, en covers, en canciones viejitas que pueden ser del agrado de las personas. Y como meta nosotros queremos sacar nuestras propias canciones, sacar canciones inéditas y que la gente nos reconozca por esas canciones, que la canten en los eventos. Y más que nada eso, o sea, dar a conocer nuestra música, pero también nuestros pensamientos, nuestras letras, nuestra esencia como agrupación. Nos gustaría que nos conozca más gente, que seamos reconocidos aquí, primeramente en Aguascalientes y también en, por qué no, hasta en todo México. Claro, acabas de darle algo, yo creo que muy, muy importante. Cuando el cuerpo está complementado con lo que pensamos, lo que sentimos, con el espíritu, con el alma, con el... O sea, creo que es ahí cuando logramos lo que nos imaginamos. Entonces, van por muy buen camino, muchachos. ¡Ay! La verdad, no, están todos asustados. Oigan, este, entonces, esas son las metas que vienen por cumplir. ¿A cuánto tiempo? ¿Cinco meses? ¿Un año? Mira, yo te voy a comentar lo que nos decías de qué meta tenemos. Yo pienso que uno como grupo, este, siempre sus metas son grandes, ¿no? Y es bueno pensar en grandes siempre. Entonces, pues para nosotros, qué mejor que a corto plazo, este, poder estar tocando nuestras canciones en escenarios grandes, en arenas, en todo eso. Este, pues siempre son los grandes sueños lo que tenemos como grupo, como artistas que somos, este, y pues sí, es a donde queremos llegar. Ok. ¿Saben también algo que yo creo, o considero completamente importante? Es que yo creo que sí está bien que estemos chuleteando, ahora sí que estemos correteando la chuleta, más bien. Este, pero también, por ejemplo, ahí, yo me encontré en un caso alguna vez que había personas que tenían sal, el salón de no sé qué, para no dar nombres, este, pero fíjate que se va a presentar el grupo Los Ninis, pero al otro día se iban a presentar en el salón de Doña Chulla y luego al otro día en el salón de Don Pepe. Entonces, yo creo que ahí también hay que tener como una complementación de que si yo voy a trabajar este, estos tres días en Aguascalientes, pues a lo mejor lo puedo hacer en diferentes eventos, pero no, no así como que, no hay que asustar a los empresarios, yo creo que no hay que asustarlos porque si tú estás trabajando con, con Doña Chullita y al otro día con Don Paco, o sea, y van a presentar lo mismo, una de dos, o se van con Doña Chullita o con Don Paco, pero solamente uno va a pegar. Entonces, también ese es un consejo que estaría padre que tomaran en cuenta, ¿para qué? Pues para que la gente, para que la gente obviamente decida contratar a las agrupaciones, porque hay muchísimas, entonces hoy los contratan a ustedes, les damos parteaguas en otro lugar a otros grupos y no se queman en el mercado, eso también estaría padrísimo que lo tomaran en cuenta. Ay, yo estuve haciendo un análisis, y yo dije, eso pudiera ser un buen plus, así que ya les pasé el tip, pero bueno, eso es lo que yo pienso, la gente es la que decide. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente canción que nos va a poner, nos va a poner a bailar las calles de Chihuahua o no? Sí, es una canción movida para que baile. Ay, pero báilele, mijo, porque no se ve el movimiento, está muy, ay Dios, está muy el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ok? Vámonos con la siguiente canción interpretada por los ninis, disfrútenla, esto es Escuadrón Musical, échamelo. ¡Woo! Como me gustan los ojos de esa morena, no más los miro y se me regocija el alma, que no te acuerdas de aquellas felices tardes. Ya nos vemos por las calles de Chihuahua, para pasearnos y darnos gusto los dos, que no te acuerdas de aquellas felices tardes, que me estrechabas en tus deliciosos brazos. Mejor prefiero que me dieran de balazos, antes de verte al lado de otro querer. Y que no te acuerdas de aquellas felices tardes, que me expresas en tus deliciosos brazos. Te acuerdas de las colores, te acuerdas de aquellas felices tardes, que me expresas en tus deliciosos brazos. Mejor prefiero que me dieran de balazos, antes de verte al lado de otro querer. Ay, qué amor Ay, no, es que yo la verdad Yo estaba bailando ahí atrás, no saben Aquí viene toda la porra que viene aquí apoyando a los niños No saben, ay, pónganse alegres muchachos Están saliendo a la tele Oigan, mi racita Quiero mandarle un saludísimo Muy especial a toda la gente que Que está bien pendientes de este programa Y bueno, pues fíjense que Tere Vargas nos escribió Clara, Javier Salado Dice Cindy Gutiérrez Los integrantes de la banda 440 También estaban por ahí La gente que está en 45 Norteño Banda Y de la banda, ¿qué dice? Dice Expreso del Norte Bueno, yo creo que es como un conjunto, ¿no? Expreso Sí Ok, ok Ay, miren No me regañes, Tony Ay, es que andamos de cabeza el día de hoy Oigan, fíjense Que nos tenemos que ir A la tercera pausa de la tarde Pero al regresar Tenemos más música Con... Los Nibis No le cambien Vámonos Y ya regresamos Gente bonita hidrocálida Esperamos que sigan disfrutando de Escuadrón Musical Y bueno, pues la verdad es que me gustaría que siguiéramos En lo que viene siendo la información de la agrupación de los ninis Muchachones Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad por estar disfrutando este programa completamente en vivo Para... Para la transmisión Para la transmisión Que hacemos con muchísimo cariño Oigan, muchachos ¿Qué les parece si me platican un poquito de las redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar a los ninis? Sí, claro En redes sociales está Facebook, Instagram Este... Tenemos YouTube Como los ninis Así nada más como los ninis Ahí nos pueden encontrar Ok ¿Son las únicas plataformas en las que podemos encontrar música de ustedes? Sí, es donde pueden encontrar Igual este... El disco Los sencillos que tenemos En cualquier plataforma digital Spotify Este... En YouTube En Apple Music En cualquier lado Estamos como los ninis Ok ¿Tienen como algún teléfono En donde puedan estar En constante comunicación para... No sé Queremos para un evento ¿Pueden darlo? ¿Aquí en el aire? Sí, para... Para contrataciones y WhatsApp Es 465-118-1056 O... 465 118 Ajá 1056 1056 O 449-363-9699 Ok Entonces Ahora sí que están cada vez más accesibles ¿Y qué les parece si les ponen una promoción? Si dicen que vieron en el escuadrón musical Este... ¿A los ninis? ¿A los ninis? Ay, déjense... ¿Les hacen un descuentito, hombre? De perdido de una rola Un descuento del 20% Ah, bueno, ya quedó, ya lo comprometimos 20% de descuentos y marcan y contratan a los ninis Y obviamente dicen que lo vieron en el escuadrón musical Ok, mi raza bonita La verdad es que quiero hacer una pregunta Más ¿De dónde sale el nombre de los ninis? Aquí en México ni estudias ni trabajas Eso quiere decirse Entonces No estudian, no trabajan Pero sí le entran a la música ¿O qué rollo? No, sí De hecho, todos estudiamos Somos estudiantes Bueno Mi compañero Mal Jorge Olvera y su servidor Estamos en universidad No me lo discrimines No, es que en universidad El único que está en preparatoria todavía Es el más chiquillo de la agrupación Oye No has reprobado ninguna materia, mijo Ah, bueno Porque si no lo sacamos del grupo Y se va directamente a la prepa Y bueno, regresando a tu pregunta Acerca del nombre de la agrupación Como mencionó mi compañero al inicio Bueno, empezamos nosotros dos y otro compañero Entonces estábamos quebrándonos la cabeza Que cómo se va a llamar la agrupación y así Y en esos tiempos había Bueno, era cuando empezaba el género a subir ¿Como las estadísticas? Sí, las estadísticas empezaban a ser buenas Entonces ¿De ninis? Ah, de que no estudiaban y trabajaban No, de las agrupaciones Entonces había un corrido muy famoso Que se llama Los Ninis Y de los tres era de nuestro agrado Entonces pues dijimos No, pues estaría bien llamarnos así Aparte de que es llamativo Bueno, la gente nos ha dicho que Les gusta el nombre Que les gusta el nombre Llama mucho la atención Y pues no hemos cambiado de nombre Seguimos siendo Los Ninis Y seguiremos siendo Eh, por los siglos de los siglos Amén Oigan muchachos Bueno, todavía no nos vamos Queda muy poquito el programa Pero ¿Qué les parece si nos vamos Con esta canción que ya grabaron Y que esperamos próximamente Vengan a estrenar el video? Este, este sencillo Que nos vienen promocionando Que se llama Tonto ilusionado ¿Ok? A ver qué tal ¿Qué le tal sale? Sí, este, es un tema Que acabamos de grabar Este, igual queremos mandar saludos A nuestros compañeros Que nos hicieron el favor De grabar, de colaborar Con esta canción Para chiquis Para nuestro compa George Que nos hizo el paro Ahí con las segundas Este, les mandamos Un cordial saludo Y pronto esperen El video oficial También grabado Por el compa Paulo Que le mando también Un saludo Y pues Les vamos a compartir Esto A tocarlo muchachos Que ya queremos escucharlo ¿Ok? Pues arránquense Présteme este micrófono No le cambien ¡Woo! En mi vida Tengo la esperanza De volverte a ver Como tonto te recuerdo Tal si fuera ayer Aún sigo escribiendo La historia Que un día Comencé Recordando Los momentos tristes Que a tu lado Yo pasé El día de hoy Se cumplen ya semanas Que no tengo tu amor La historia De este cuento El pane Se caducó Se me hace una mentira Que te olvides así De mí De ti Soy un perdedor Porque al final De cuentas Jugaste con mi amor De ti no lo esperaba Y no te guardo Rencor Un trago más de vino Y una foto Que se ha partido En dos Tonto Ilusionando Es el título Del cuento Que he hecho A tu lado Onde que he hecho Nobelos Dos noches Solo de pensar Que se terminó Presumes Que ya no me extrañas Y que fue un error Yo reproche El ruido Y a la vida Ahogado En alto Maldiciendo Un trago más de vino Y una foto Que se ha partido En dos Te fuiste De mi lado Por si quieres Regresar Te estaré Esperando Y una foto Llegamos John Que bonita 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 Canción La verdad Es que Quedó grabado Para la historia Porque aquí fue El estreno De esta canción Del próximo sencillo De los ninis Un aplauso Para ustedes Muchachos Muchísimas gracias Y bueno pues La verdad Todo lo bueno Tiene un final Tristemente Pues bueno Este programa Ha llegado A su final Y espero Que de verdad Vayan Alcancen Sus metas Sueños Y todo lo que se Imaginen Van por muy buen camino Tienen muy buen Estilo musical Muchachos Y la verdad Es que Tienen juventud Estamos jóvenes Todavía Entonces todavía Podemos ir por más Algo que quieran agregar Muchachos No pues No nos queda más Que agradecer Por el espacio Este Por apoyarnos Especialmente Gracias a ustedes Gracias a ustedes La oportunidad De venir Y a Canal 26 Esperamos Vemos pronto Este Para venir A promocionar El video Esta canción Que acabamos De tocar Agradecemos A toda la familia A todos los que Nos han apoyado Desde un principio Y pues nada Muchas gracias Muchachos De este lado Sí Completamente agradecido Con mi familia Con mis hermanos Especialmente Son mi motivación Mis hermanos Principalmente Un pequeño Que se llama Angelito Un saludo muy especial Y pues seguimos aquí Con esta noción De promover la música Porque la música Es importante Ay no pues Muchachos La verdad es que Es un verdadero placer Que hayan venido A esta su casa Escuadrón musical Y no sin antes De decirle A toda la gente Que nos estuvo viendo A través de Mexicanal Y que espero Hayan estado disfrutando De la agrupación De los ninis Y obviamente Sus musicales Que hacemos Con todo Con todo el cariño Para ustedes La verdad es que Servilleta y amiga Miriam Gaita No se pierdan El día de mañana Escuadrón musical En punto De las 3 de la tarde Porque tenemos Muchísimas sorpresas Hasta luego muchachos ¡Aplausos!